Bueno, pues, ¿está bien o no? No, muy bien, muy bien. Ya estamos en vivo, ¿ya, verdad? Sí, diputado, seguimos en vivo. Ok, muchas gracias, Nisa. ¿Ya comieron? ¿Está todos muy bien? Muchas gracias, sí, gracias, presidente. Muy bien, pero buen programa. Bueno, pues vamos a reiniciar a ver qué hora es. 15 horas en punto, vamos a reiniciar. Ya estamos con nosotros también el doctor Massimiliano Solassi. Si de favor pudieras prender tu cámara y tu audio, por favor. ¿Sí nos escuchas, doctor Massimiliano? ¿No? Puede ser no, 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 eso. Ya estás en la sesión, ya nada más con que prendas tu cámara y tu audio, ya te vemos. Es que mandó un mensaje al chat que dice que le autoricemos, pero yo ya aquí lo veo. Ya debería entrar porque... Ya debería entrar porque... ¿Pueden ayudar de... Mándame... Ah, ya aquí. Ya, ya, listo. Sí, buenas tardes. Había algún problema de permisos. Ok, pero ya aquí ya estás, ya te escuchamos y te vemos perfectamente. Sí, buenas tardes, diputados. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar, a reiniciar estas entrevistas. Comentarte que tendrás 10 minutos para desarrollar tu participación inicial y posteriormente los diputados haremos nuestra intervención para un mensaje final de tu parte de hasta 5 minutos. Cuando te reste un minuto te voy a mostrar este cartel y cuando se te acabe el tiempo, esta tarjeta. Muy bien, gracias. Adelante. ¿Puedo ya empezar? Sí, claro, adelante. Gracias. Muy buenas tardes tenga todas y todos ustedes, estimadas diputadas, estimados diputados del Honorable Congreso de la Ciudad de México. Agradezco de antemano la atención de recibir mi postulación. Es un honor presentarme ante ustedes, así como exponer la propuesta de mi plan de trabajo. Iniciaré mi exposición destacando aspectos fundamentales, tales como mi formación académica, experiencia profesional, conocimientos, compromiso e integridad. Me presento como una persona con vocación de servicio orientada por el deseo de servir y atender las necesidades de la ciudadanía. Me defino un decidido promotor de valores fundamentales para nuestra sociedad como honestidad, justicia, respeto y responsabilidad. Comprometido en lograr un México transparente, sin corrupción, más justo y próspero para todas y todos. Con respecto a mi formación académica, soy doctor en Administración y Políticas Públicas con un postdotorado en Derecho. Soy de igual forma maestro en Administración Pública y licenciado en Administración Pública. Soy profesor y sínodo revisor de tesis en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, impartiendo asignaturas relacionadas con las materias objeto de la convocatoria, por ejemplo, gobierno y derechos humanos en México. A través de la División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, he impartido diferentes diplomados referentes a la materia de protección de datos personales dirigidos propiamente al personal del INAE, como, por ejemplo, ciberseguridad y protección de datos personales y seguridad y estadística en datos personales. Adicionalmente, resultante de un proceso de dictaminación, en estos días recibí el visto bueno para la publicación de mi artículo Aproximación conceptual del derecho de acceso a la información, una mirada histórica para la consolidación de la democracia en el contexto de la Ciudad de México, mismo que será publicado en la revista indexada e encrucicada del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el número de enero de 2021. Con el propósito de reforzar las evidencias sobre mi experiencia en las materias objeto de la convocatoria, en la documentación anexa a mi propuesta hice entrega de 40 constancias entre diplomados, cursos, talleres, foros y seminarios. Cuento con una amplia trayectoria y experiencia en el servicio público a respecto a ocho años propiamente en el Info Ciudad de México, órgano autónomo y garante con su función fundamental de contrapeso al poder público en la Ciudad de México. Durante este periodo me he desempeñado en diferentes áreas de ascripción, solo por mencionar algunas, la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia, la Dirección de Tecnologías, la Dirección de Evaluación y Estudio de Gobierno Abierto y, por último, también como asesor de un comisionado. Lo anterior me ha permitido conocer las facultades, funciones, procedimientos de trabajo de todas las áreas del Instituto, desarrollando así un fuerte sentido de pertenencia, deber moral y ética en beneficio de la sociedad. En las últimas décadas hemos asistido a cambios vertiginosos en el que hacer para la construcción de un país democrático, una tarea compartida entre Estado y la población. En este sentido, una verdadera democracia participativa no debe ser limitada solamente al ejercicio electoral, sino que debe intervenir en la forma de conducir las políticas públicas. Ningún sistema político moderno se podría definir auténticamente democrático sin una cultura de transparencia, rendición de cuenta y, por ende, sin el ejercicio efectivo universal del derecho de acceso a la información que permite la consolidación de cualquier país en un Estado de derecho. El derecho de acceso a la información es un concepto trascendental para el desarrollo de la vida democrática, así como la transparencia, un termómetro de la legalidad con la que se conduce el gobierno y sus instituciones respecto a la ciudadanía. Debemos ser conscientes de la lucha de siglos entre el secreto y la publicidad de la información, entre la opacidad y la democracia. Como afirma el jurista Norberto Bobbio, el recurso al secreto ha sido considerado a lo largo de la historia la esencia del arte de gobernar. Pero por fin, hoy en día, la transparencia llegó para quedarse. Con respecto a las limitaciones del DAI, entendido como derecho de acceso a la información, es importante mencionar que este derecho no se puede ejercer de manera irrestricta, es decir, la población puede encontrar limitantes en los derechos de terceros, así como en razones de interés público. Las leyes en la materia agotan las excepciones del DAI, pero resulta fundamental vigilar que las instituciones públicas no hagan un uso indiscriminado, por ejemplo, de las declaraciones de inexistencia de la información, así como la clasificación de información, situación que, según la opinión pública, se percibe con un propósito diferente. Es decir, ocultar del escrutinio público información relevante para la sociedad. En este contexto, se desenvuelve el desarrollo de mi plan de trabajo al ocupar el cargo de comisionado ciudadano del Instituto. A respecto, propongo los siguientes puntos. Contribuir a la prevención y combate del fenómeno frecuente que atenta contra la ética pública y la democracia de nuestro país, el flaquelo de la corrupción. Debemos recordar que, a principio del año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el marco legal del sistema local anticorrupción de la Ciudad de México. Poniendo en entredicho los nombramientos y todas las acciones realizadas anteriormente en esta entidad. Por lo tanto, la urgencia, yo propongo, pongo en la mesa la urgencia de llevar a cabo todas las acciones necesarias para la conformación del nuevo sistema local anticorrupción para fines de prevención, detección y sanción de faltas administrativas, así como hechos de corrupción. Sigue pendiente la aprobación y publicación de la nueva Ley de Archivos de la Ciudad de México, no solo para armonizar sus contenidos con la Ley General de Archivos, publicada en el 2018, sino también con el propósito de celebrar un nuevo modelo de gestión documental que pretende garantizar el derecho a la verdad, a la memoria, a la preservación histórica de nuestros archivos, así como fomentar la gestión documental electrónica como eje rector de la administración pública. En el INFO Ciudad de México sigue pendiente la implementación del Consejo Consultivo Ciudadano, órgano colegiado de la sociedad civil, con actividades de coordinación y planeación con el instituto, fundamental para emitir opiniones sobre el funcionamiento del mismo órgano garante. De igual forma, sigue pendiente la implementación de un servicio profesional de transparencia de carrera con el objetivo de garantizar la capacitación, profesionalización y especialización de sus personas servidoras públicas. Adicionalmente, extender de manera permanente el modelo de gobierno abierto para promover nuevos ejercicios de diálogo, apertura, participación y colaboración con la sociedad, impulsando mecanismos de información y cuentas claras con el propósito de reconstruir la confianza entre los ciudadanos y las autoridades. De igual forma, fortalecer las políticas de transparencia proactiva con el objetivo de abrir más la información sobre algunos temas específicos. En los últimos meses, debido a la pandemia COVID-19, nos pudimos dar cuenta como las políticas de transparencia proactiva resultaron indispensables para favorecer la disponibilidad de la información y así mitigar de manera efectiva los riesgos y promover mejoras en los servicios públicos, tales como salud, educación, seguridad pública, entre otros. Concluyendo, reitero que para mí sería un gran orgullo formar parte del Pleno del Instituto. Si así fuera, les garantizo que actuaré en todo momento con plena responsabilidad, máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios personales. Pongo a su consideración mi formación académica, trayectoria profesional y experiencia docente, así como mis conocimientos y experiencia en el mismo instituto. Recalcando lo siguiente, conozco perfectamente las necesidades, retos pendientes, así como la gran responsabilidad que deberá asumir el próximo comisionado o comisionada del instituto. Sin más, por el momento, les agradezco toda su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Massimiliano. Diputado Fuentes, ¿tiene algún cuestionamiento? Una disculpa, pero se me estaba llenando. Antes de darle la palabra a mi compañero Ricardo Fuentes, voy a sacar una pregunta de las que nos hizo llegar la población, la ciudadanía, y la voy a leer en este momento. Indique qué medidas de seguridad contempla la ley de protección de datos personales de la Ciudad de México y señale ejemplos de las mismas. Adelante, ahora sí, una disculpa, doctor Fuentes. No hay problema. Muchas gracias. Massimiliano, Solás y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Mencionó ahorita en su exposición algo que tiene que ver con la capacitación y la mejora en cuanto a un servicio profesional de carrera. En un momento dado, los servicios profesionales de carrera han funcionado en algunos casos, pero en otros casos, lamentablemente, pues no han sido de lo más asertivo. En el caso de la administración pública, desde mi punto de vista, uno de los problemas fue que comenzó de manera vertical, incluyendo desde el enlace hasta la dirección general. En este caso, si hubiere un sistema de esta naturaleza en cuanto al INFO, considerando que también es importante este mecanismo de rotación porque tienen una temporalidad por la misma ley y lo manda a los comisionados, ¿cómo ha pensado que se pudiera instrumentar un servicio profesional de carrera en el INFO? ¿En qué niveles y cómo sería su instrumentación? Digamos que, ¿cuál sería el proceso más idóneo comenzando cómo para concluir cómo? Gracias. Muchas gracias. Tiene cinco minutos para responder. Adelante. Muchas gracias, diputado. Iniciaré con la pregunta planteada por el diputado Castillo referente a las medidas de seguridad, planteando su explicación, definición, concepto y ejemplos. Las medidas de seguridad se establecen en la ley de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados de la Ciudad de México. Las medidas de seguridad que la ley establece se dividen principalmente de tres tipos o categorías. La medida de seguridad físicas, las medidas de seguridad técnicas y las medidas de seguridad administrativas. Digamos, empezando por esta subdivisión de categorías, vamos analizando cuál es la diferencia entre un tipo de medidas y otro. Todo depende del tipo de datos que estamos recabando, de la categoría de datos que estamos recabando y sobre todo también en la forma en la cual los recabamos. Y refiero a lo siguiente. Por ejemplo, si se están recabando datos por medios físicos, por ejemplo, en una OCA empresa, estos datos por consecuencia se deberán almacenar de forma física y por lo tanto todas las medidas de seguridad físicas refieren a estas acciones, todas estas acciones que permiten salvaguardar y proteger los datos personales de forma física. Ejemplo, un documento se almacena normalmente en un archivero. ¿Cómo vamos a proteger de forma física con las medidas de seguridad física un archivero? Podemos implementar, por ejemplo, un sistema de candado o podemos cerrar con la llave el archivero. Ese es un ejemplo de medidas de seguridad física. ¿Cuál es el objetivo de las medidas de seguridad física? Que por lo general es un objetivo común o finalidad común a todas las medidas. Es decir, proteger el acceso no autorizado al personal que no está autorizado, o sea, mantener la confidencialidad y la protección de los datos personales. De lo contrario, cuando los datos se recaban y se almacenan de forma digital, por ejemplo, en línea, nos estamos refiriendo a medidas de seguridad técnicas. Es decir, todo lo que tiene que ver con la informática, la tecnología, la digitalización, todo lo que tiene que ver con la parte digital son medidas técnicas. Un ejemplo es proteger una base de datos accesible en internet a través de un usuario y una contraseña. Lo anterior permite, por lo tanto, proteger y mantener esta confidencialidad, mantener el acceso solo al personal autorizado. Por último, las medidas de seguridad administrativas son estas medidas que se aplican de manera interna en los sujetos obligados y aquí no es un discurso de físico o digital, sino son un conjunto de procedimientos, acciones, por ejemplo, la capacitación, todos estos procedimientos administrativos internos. Entonces, con esto, digamos, podemos dar un panorama general sobre la pregunta del diputado Castillo sobre las medidas de seguridad y sus ejemplos. referente a la pregunta planteada por el diputado Ricardo Fuentes, es un tema muy interesante, concordo plenamente que va relacionado a la temporalidad del cargo de los comisionados ciudadanos. Cabe mencionar que también esta problemática, si así se puede definir, de la temporalidad se relaciona también con la temporalidad de los cargos de los mismos servidores públicos. estamos asistiendo y siempre asistimos a cambios digamos de administración que afectan los conocimientos y experiencia de los mismos servidores públicos que en su periodo estuvieron capacitados, adquirieron experiencia y se cambian continuamente de cargo o de instituciones. Pero, entrando de manera directa, ¿por qué es importante para mí capacitar de manera profesional? Estamos hablando del personal del instituto, un servicio profesional de carrera porque el derecho de acceso a la información así como la protección de datos personales son derechos humanos, son temas, conceptos específicos que requieren una profesionalización, requieren un conocimiento digamos específico. específico y para concluir, digamos, a diferencias de temas de derechos generales, derecho civil, penal, etcétera, yo creo que el acceso a la información así como la protección de los dados personales requiere de personal digamos que sepa de manera muy específica. Esto no. Muchas gracias doctor Massimiliano por nuestra parte y a todo. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Me comentan que ya se encuentra en la sala de espera, bueno, ya está aquí en la sesión la maestra Karime Yolanda T. Ortiz. Muy buenas tardes maestra, si nos escuchas bien. Hola, hola, ¿nos escuchas? Al parecer no nos escucha. Maestra Karime, ¿nos escuchas? Al parecer hay un problema ahí de audio. Diputado, me indica que su dispositivo de la señorita Karime no tiene micrófono activado. no sé si lo pudiera revisar. No me marca aquí que tenga el servicio de micrófono. Si pudiera activar el... ¿Se pueden comunicar con la aspirante para decirle que active su micrófono de favor? Vamos a... Ya se están... Ah, aquí ya se conectó el audio. Ahora sí ya nos escucha, maestra. Ya, muchas gracias, diputado, ya los escucho. Ok, también ya te escuchamos perfectamente. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión. ¿Me pueden ayudar? Por favor. Vamos a dar inicio a esta entrevista. Esta entrevista es para personas aspirantes comisionadas al Info Ciudad de México. Te comento que tienes diez minutos de exposición inicial, posteriormente el diputado Ricardo Fuentes y tu servidor. Haremos preguntas para que tengas cinco minutos de exposición final. Cuando te reste un minuto de tiempo te voy a mostrar esta tarjeta y cuando se te acabe el tiempo esta otra. Buenas tardes y adelante. Gracias, buenas tardes diputados. Primeramente agradezco la oportunidad de estar esta tarde aquí con ustedes y bueno, me gustaría iniciar mi exposición mencionando cuál es la importancia del tema. Actualmente la transparencia, acceso a la información y reducción de cuentas públicas son herramientas fundamentales que fortalecen el régimen democrático. Su implementación constituye un gran avance para el sistema gubernamental que brinda certeza a la ciudadanía sobre su funcionamiento. Un gobierno democrático siempre debe ser un gobierno transparente. En este sentido, los sujetos obligados a brindar información pública, puntual y confiable así como la ciudadanía al hacer valer su derecho de acceder libremente a dicha información, refuerza la relación intrínseca entre los gobernantes y los gobernados. Cada día la ciudadanía muestra más interés por ser parte activa de los procesos de transparencia y remisión de cuentas. hoy exige que los sujetos obligados atiendan los principios de gobierno abierto que garantizan la publicidad de la información que sea oportuna, verificable, comprensible, actualizada, accesible, reutilizable, completa y libre de restricciones. La información le permite a la ciudadanía conocer el desempeño gubernamental, sus estructuras, así como el manejo de los recursos públicos, por lo cual es imprescindible consolidar los mecanismos que permitan el acceso gratuito, oportuno, efectivo y confiable de la información general, administrada o en posesión de las autoridades públicas obligadas a través de las plataformas digitales actuales existentes. En este punto me gustaría mencionar de forma muy general un dato de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 2019, la cual señala que el 54.8% de la población que se entrevistó conocía o había escuchado alguna vez sobre la existencia de un instituto de gobierno que garantiza el derecho a la información, mientras que el 45.2% manifestó no conocer alguna institución que garantizara el derecho de acceso a la información pública. Es por lo anterior que es necesario establecer objetivos y metas claros que permitan avanzar hacia una universalización del conocimiento al derecho de acceso a la información pública, así como el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas públicas. En este sentido, mi propuesta se basa en tres ejes fundamentales. La primera es el fortalecimiento de la transparencia proactiva, comprendida como la identificación, generación y publicación y difusión de información adicional o complementaria a la establecida en la ley, lo cual genera indudablemente mayor certeza de transparencia, credibilidad y confianza de los sujetos obligados hacia la ciudadanía. La transparencia proactiva que se encuentra establecida en la ley en el capítulo segundo, artículo 56 de la Ley General de Transparencia y en el artículo 106, capítulo 2 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, así como en el 67 de esta misma ley, en el cual el último artículo confiere al Pleno del Instituto la facultad de promover que los sujetos obligados desarrollen acciones proactivas, así como el desarrollo de portales temáticos de asuntos de interés público. En este contexto, el objetivo de transparencia proactiva es generar conocimiento público útil con un objeto claro enfocado en las necesidades de los sectores de la sociedad, lo cual considero es posible llevando a cabo a través de un análisis que permita reconocer las necesidades de diversos sectores de la sociedad y con base a ello fortalecer las estrategias que permitan el ejercicio de la transparencia por parte de los sujetos obligados. El segundo eje es la perspectiva de género y aquí todos me dirán, bueno, pues la Constitución y todas las leyes es para absolutamente todos los mexicanos y no distingue género. Y en este sentido yo quisiera hacer un apunte sobre unos datos de la Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género del INAI, en donde el número de solicitantes mujeres en 2003 fue del 30%, mientras que en 2018 fue del 37%, es decir, solo 7% más en un periodo de 15 años, solo aumentó un 7% en 15 años las peticiones de las mujeres. El acceso a la información representa una herramienta importantísima para las mujeres, ya que es el arma más poderosa para hacer valer sus derechos, por lo cual considero necesario, por una parte, promover el acceso a la información entre las mujeres, haciendo énfasis en los grupos de mujeres vulnerables y por otra parte, impulsar políticas de transparencia proactiva con un enfoque de género, así como mecanismos para que se genere información desagregada con perspectiva de género que permita a las instituciones y dependencias detectar áreas de oportunidad para disminuir la brecha de desigualdad en diversos ámbitos de la sociedad. Y por último, el tercer eje es el fortalecimiento de las acciones de gobierno abierto. El objetivo del gobierno abierto en la Ciudad de México es promover la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. A través del gobierno abierto, la ciudadanía tiene mayor implicación en las decisiones del gobierno, lo cual permite sentirse mucho más cercano con la capacidad de participar activamente en la creación de políticas públicas a partir del acceso a la información y datos públicos. La práctica de gobierno abierto se encuentra estipulada en la ley en el artículo 59 de la Ley General de Transparencia y en el artículo 109 de capítulo 3 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México. Este último establece las atribuciones del instituto en las que se encuentra el emitir opiniones y recomendaciones sobre la implementación de los principios de gobierno abierto. solicitar también a los sujetos obligados un informe semestral sobre las acciones implementadas del avance del modelo de gobierno abierto. En este contexto, es importante intensificar las acciones que permitan continuar formulando compromisos que sean realmente efectivos entre el instituto, los sujetos obligados y la ciudadanía, así como con el sistema local y nacional de transparencia y muy básico con las organizaciones de la sociedad civil. Soy una mexicana preocupada por los problemas actuales de mi país, especialmente por los de la Ciudad de México, por lo cual me he preparado académicamente. He trabajado por más de 11 años en la administración pública, colaborando estos últimos 5 años en temas de transparencia y acceso a la información. No pertenezco y no milito a algún partido político. Siempre me he desenvuelto practicando los valores de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, respeto y promoción a los derechos humanos. Como profesionista y ciudadana estoy convencida que debe prevalecer siempre el Estado de Derecho, la transparencia, el acceso a la información y rendición de cuentas públicas, así como los organismos garantes de los mismos en beneficio de la sociedad. Es cuanto, diputados. Muchas gracias, maestra Karime. A continuación, vamos a pasar a la parte de las preguntas. El doctor Ricardo Fuentes, nada más que ya, como ya es costumbre, vamos a primero a llevar a cabo las preguntas de la ciudadanía. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿A cuánto asciende una multa por infracciones a la ley de archivos del Distrito Federal? Insisto, las preguntas las leemos tal cual como las mandan en la ciudadanía. Adelante, diputado Ricardo Fuentes. Muchas gracias. Como bien sabe usted, la manera en que la sociedad y todos los funcionarios, toda la gente tiene acceso a la plataforma, bueno, acceso al sistema de información pública es a través de la plataforma y existe una plataforma nacional de transparencia, pero también si existen los sistemas locales. ¿Usted considera que es conveniente hacer una sola plataforma o mantener la plataforma en combinación con las plataformas locales para que haya esa interacción o que hubiera solamente las plataformas de los sistemas locales fortalecidas y muy bien estructuradas? ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias. Voy a empezar contestando con la pregunta de la ciudadanía. Bueno, la Ley General de Archivos, quiero decir, bueno, publicada en 2018, que entró en vigor un año después, según un transitorio. En este contexto, hablando un poco de la Ley General de Archivos del Distrito Federal, que era la pregunta, en este sentido, actualmente entiendo que está por publicarse la Ley de Archivos de la Ciudad de México y en tanto prevalece la del Distrito Federal y quedará derogada en cuanto sea publicada la Ley de Archivos de la Ciudad de México. La multa, si más no recuerdo, equivale a de 5 a 300 veces la unidad de medida de la Ciudad de México. Esto será sin ningún perjuicio de que pueda tener alguna otra responsabilidad de cualquier otro índole, ya sea civil, penal, o cualquier otra responsabilidad de acuerdo a la ley. Y no estoy muy segura, pero creo que en la Ley General de Archivos la multa es de 10 a 1,500 veces la unidad de medida. Esa es en la Ley General y en la Ley de Archivos de la Ciudad de México de 5 hasta 300 veces. respecto a la pregunta del diputado Ricardo Fuentes, bueno, pues yo creo que de entrada las dos plataformas son el mecanismo y la herramienta fundamental que tenían los mexicanos y todos los ciudadanos para poder tener acceso a la información. Yo creo que es un tema muy polémico. Algunos expertos dicen que debería estar en una sola plataforma, a lo cual yo realmente no estoy muy segura, pero sí creo por la cantidad de datos, pero sí creo que debe de haber una interrelación entre ambas plataformas. Deben de estar fortalecidas, entiendo que la plataforma del sistema nacional el año pasado la mejoraron y un acierto fue poner un lenguaje más ciudadano. ¿Para qué? Para que los ciudadanos pudieran entender mejor cómo funciona la plataforma y pudieran sentirse mucho más cercanos a los gobernantes y puedan usarla de una manera mucho más útil y eficiente. Entonces, bueno, en este sentido yo voy más a que exista cada una su plataforma y estén fortalecidas y estén intercomunicadas de una manera mucho más eficiente entre sí. Esa sería mi opinión al respecto de las plataformas. Muy bien, pues, te agradecemos tu participación y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, diputados. Buenas tardes. Gracias. Diputado, tengo que cambiar de dispositivo, entonces voy a desconectarme aquí y me conecto en el otro. Dame si me das cinco minutitos. Sí, claro, te esperamos. Vamos. Tenemos un poquito de holgura. Vamos con holgura. Rápidamente en lo que me de la plataforma nada más. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Tienes tu micrófono apagado? ¿Me escucha? Ahí te escucho muy bien. El diputado Ricardo Fuentes nos pidió unos momentos para hacer un cambio de dispositivo. Si nos permites, cinco minutitos y continuamos con tu participación. Con mucho gusto, diputado. Claro. Muchas gracias. Danos unos minutitos. Gracias. 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 Listo. Gracias, diputado. Muy bien. No, no, no. Muchas gracias. Pues vamos a reiniciar. Muchas gracias. Disculpa la espera, maestra Sandra. Te comento, tienes diez minutos para tu exposición. Posteriormente te haremos una serie de preguntas y después tendrás cinco minutos de exposición final. Cuando te quede un minuto te enseñaré esta tarjeta y cuando se te acabe el tiempo esta otra. Adelante y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Trataré de ser lo más breve posible porque ya deben estar muy, muy cansados. Entonces, bueno, voy a entrar de lleno porque creo que puedo ser una persona candidata, irónia, para ocupar el cargo de comisionada ciudadana. Lo primero que quiero decir es por eso, porque soy ciudadana. Antes que todo soy mujer, soy madre, soy mexicana y lo primero que creo es que debo involucrarme en las actividades de mi ciudad y de mi país. Entonces, esta es la primera razón por la cual quiero ser comisionada ciudadana. La segunda es porque mi experiencia profesional y mi experiencia académica me han permitido relacionarme con los temas de transparencia, de revisión de cuentas, de acceso a la información, de datos personales y de privacidad a partir de una perspectiva muy diferente a la que la mayoría de los abogados y a la que he escuchado de la mayoría de mis compañeros y mis colegas, que es una perspectiva distinta desde un ámbito más tecnológico, entendiéndose por ello áreas de tecnologías de la información, telecomunicaciones, internet. ¿Qué valor tiene esto de importante o de relevante? ¿Qué es lo que tienen en común hoy un sistema nacional anticorrupción, un sistema nacional de fiscalización y un sistema nacional de transparencia? Los datos. Esa es la razón por la cual considero que es obligado en estos momentos entender el dato, especialmente en estos momentos en los que la era digital nos ha acreditado a través lamentablemente de una pandemia de la importancia y el valor que tiene esto, no nada más para una ciudad sino para la humanidad entera. Todos los días vivimos en una vorágine de información, de datos que proporcionamos libre e indiscriminadamente como ciudadanos a través de redes sociales, a través de formularios que llenamos o que otorgamos, no nada más hacia las autoridades sino también a otros entes de la administración, a entes privados. Entonces, ¿por qué teníamos nosotros que tratar de empujar estos temas a partir del dato como un área de autoridad, un área como el INFO? Primero, y en esto es donde entro directamente a la propuesta de trabajo que yo tengo, que es promover y difundir una cultura, una cultura en temas de privacidad y datos personales, gestión y seguridad de la información, transparencia y rendición de cuentas, acceso a la información y gobierno abierto. Me van a decir que tiene esto de nuevo. ¿Qué tiene esto de nuevo? Que la privacidad y los datos personales en este eje de cultura tenemos que abordarlo de una manera que sea tan ciudadana posible, que un niño sea capaz de entender el valor de sus datos personales, que un adulto mayor sea capaz de entender cada vez que está proporcionando un tema, que una persona que habla una lengua originaria sea capaz de entender de manera muy clara el valor de sus datos, de su privacidad y qué es y para qué los está otorgando para ser utilizados. Entonces, aquí, con independencia de si somos una autoridad y nos dirigimos hacia sus tetos obligados, debemos hacer esta cultura para toda la ciudadanía, para toda la población y debemos incidir en esto con independencia de que si los usa un particular o si los utiliza un ente público. Tenemos que hacer ese trabajo también con las personas responsables del manejo de datos al interior de las instituciones. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Hoy estamos trabajando en casa, ustedes me están haciendo el favor de entrevistarme por esta vía y sin embargo, a través de dispositivos móviles, de USBs y de equipos de computadores estamos manejando la información que somos responsables de resguardar en las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque nos cayó por sorpresa. Probablemente si hubiésemos tenido esto un poquito anticipado, habríamos tomado ciertas medidas de control y algunos mecanismos remunadores para poder establecer o empezar estas actividades no como resultado de una pandemia sino como parte cotidiana de nuestra manera de trabajar y de nuestra manera de empezar a resolverlos. Y como sujetos obligados al interior tenemos que preocuparnos pero sobre todo debemos ocuparnos del tema de los datos a partir de un tema de garantizar la seguridad la calidad y la integridad de los mismos. Si queremos hablar de transparencia si queremos hablar de rendición de cuentas tenemos que estar seguros que el dato está íntegro que está puro y que puede ser utilizado y explotado tantas veces sea necesario a manera de información ahí es donde entra el segundo eje gestión de seguridad de la información tenemos que estar seguros de que la información es asequible para todos los que lo necesitan al interior de la institución cuántas veces tenemos un sistema trabajamos un expediente pero cuando pasa a la siguiente instancia el nuevo sistema le vuelve a pedir información de la que estuvo y ni siquiera se comparte ahí no nada más no estamos hablando de un tema de productividad ni estamos hablando también de un uso eficiente y eficaz de los recursos que no necesariamente lo estamos haciendo porque entonces estamos teniendo dos sistemas que manejan la misma información pero no necesariamente la colecta y hace por ello captura del dato puede ser exacta e íntegra probablemente yo me llamo en un sistema Sandra con Z y en el otro sistema Sandra con S y en consecuencia cuando yo comparto esta información hacia una plataforma digital nacional de visualización o de transparencia mi dato ya no es íntegra y en consecuencia si ustedes buscan la información podría decir Sandra no está inhabilitada porque yo lo busqué con Sandra con S pero si buscan Sandra con Z Sandra está inhabilitada por eso es la importancia de buscar el dato y de compartirlo a través de estándares y normas que podamos ir empujando y regulando de manera transversal en la administración pero no nada más así sino aquí es donde además el Instituto de Ciudad de México juega un rol muy importante todavía porque desde aquí se puede promover e impulsar hacia esa estandarización a nivel nacional a través de los sistemas nacionales y las plataformas nacionales que hay para nosotros ahora ¿qué pasa cuando hablamos de transparencia y rendición de cuentas? el tema de transparencia y rendición de cuentas es un tema que nos interesa muchísimo a todos los ciudadanos ¿qué está pasando con el recurso que nosotros ponemos? ¿qué se está haciendo? realmente lo que me interesa saber en este momento es que se firmaron 10 contratos para contratar a 3 proveedores que son los que van a distribuir el medicamento a lo largo de la ciudad o lo que me interesa saber como ciudadano es ¿cuánto se gastó en medicamentos? ¿cómo se van a entregar? ¿a quiénes le van a llegar? ¿qué disponibilidad hay? y entonces yo sabré ahora sí que se está haciendo un uso eficiente y equitaz del recurso público porque el medicamento está disponible y está llegando exactamente a donde tiene que llegar con independencia de si este proveedor lo hizo o lo hizo a que lo a mí como ciudadano me interesa que el medicamento llegue y esté disponible para las personas que se van a beneficiar de tal suerte que si vamos a hablar de transparencia y rendición de cuentas ¿por qué tenemos que esperar al próximo año para que nos rindan cuentas sobre lo que está ocurriendo en este momento? si a través de los sistemas nosotros podemos buscar la manera de impulsar y promover que la información esté disponible y sea consultada ahora el acceso a la información esto es muy importante escuchaba la exposición de la anterior aspirante y esto es muy importante los ciudadanos debemos estar informados debemos provocar una ola de usuarios así como perdemos o invertimos depende de cómo si quiera haber tiempo metiéndonos a Google a buscar información tendríamos que ser capaces de exactamente hacer lo mismo en un buscador de información en la administración pública ¿por qué razón? porque el acceso a la información no quiere decir te voy a dar la información cuando tú me la pidas porque es tu derecho quiere decir es tu derecho y es mi obligación poner la información de manera útil de manera que a ti te interese ciudadano y para tal efecto tenemos que pensar como ciudadanos ¿qué quiero que me digan? ¿cómo quiero que me lo digan? ¿para qué lo quiero conocer? ¿cómo me gustaría utilizarlo y explotarlo? ¿por qué quiero así? porque a lo mejor yo lo quiero en este momento para un trabajo escolar a lo mejor soy una organización que lo quiero en este momento para un trabajo de investigación a lo mejor soy una empresa de fuera que está pensando en llegar a invertir a México pero le tengo que pagar a un tercero para que me haga una investigación sobre una información que debe estar disponible y que sin embargo a él le van a cobrar por meter una solicitud de acceso a la información y entonces poderla obtener ahí es donde nosotros tenemos que asegurarnos de democratizar esta información que esté visible y usable no nada más para el ciudadano sino también para las dependencias y finalmente el otro elemento importante es hablar del gobierno abierto el gobierno abierto escucha al ciudadano lo involucra se hace parte toma sus sugerencias sus quejas sus recomendaciones y ahí es donde como info podemos nosotros incidir y empezar a hacer las cosas ahora de una manera diferente a partir y aprovechando insisto esta lamentable situación que vivimos a nivel mundial de la pandemia para entonces hacer un giro y provocar un nuevo perfil del instituto de los comisionados ciudadanos y ser más proactivos en todo lo que a estos temas que a nosotros como ciudadanos nos interesa muchas gracias maestra Sandra Sánchez a continuación vamos a hacer una pregunta de la ciudadanía y posteriormente si mi compañero Ricardo Fuentes desea hacer uso de la palabra ¿cuáles son los valores que tienen los documentos conforme a la ley de archivos del distrito federal artículo 5 ley de archivos del distrito federal adelante diputado Ricardo Fuentes gracias su planteamiento prácticamente está desde mi punto de vista planteando la desaparición del info porque lo que usted está planteando es que o sea lo que tienen que buscar es que la gente ya no pregunte sino que siempre tenga toda la información o sea todas las dependencias deberían tener siempre toda la información y no sería necesario que la gente recurriera a un instituto que me dé la información que no está entonces dígame si estoy equivocado en mi percepción o esa es su idea de un una visión a largo plazo de un instituto que se creó para obtener información a partir de lo que de que no existía a diferencia de donde estamos ahorita que ya hay una cierta hay muchas obligaciones de transparencia que por supuesto no tenemos acceso pero dígame ¿estoy equivocado en esta percepción? sí perdón seguramente lo transmití mal porque al contrario está orientado a empoderar precisamente al info y no nada más al info sino a todos los organismos que están relacionados con esta naturaleza por qué razón tener nosotros acceso a la información no quiere decir que nada más debo en algún momento reclamar la intervención del info porque no me la quieren dar quiere decir que el info independientemente de que abogue por mí para precisamente esta información que en su momento no me quieren dar es decir que haga lo que hoy día hace de manera regular el info también el info puede a partir de este nuevo planteamiento participar de temas importantes como la parte de la parte no es regular como la parte quiero decir de proponer acciones orientadas a mejorar la calidad de la información que hoy se da de tal suerte que además de atender aquellas necesidades del ciudadano sobre aquello que no me quieren dar me ayude para obtener la información también participe de manera activa en que de manera constante las instituciones estén mejorando la calidad de la información que se pone a disposición del ciudadano y que a su vez se involucre en que el ciudadano se convierta en un auténtico usuario para generar muchos perfiles de usuarios de ciudadanos hoy pareciera que nuestros usuarios principales son periodistas o son académicos o algunas personas buscando trabajo o alguna persona con alguna información muy estándar pero lo que se tiene que provocar es todo lo contrario y el info puede hacerlo porque puede provocar a través de sus comisionados y de sus adicciones y funciones una usabilidad de toda la información que la gente verdaderamente explote al info en todos los canales y todo el ámbito de competencia que hoy tiene porque esto sería empoderar al instituto para ir a un nivel más y totalmente evolucionar para poder reaccionar hacia los tiempos que en estos momentos estamos viviendo a nivel mundial en temas tal cual de digital y cómo va y viene nuestra información nuestros datos personales y toda la información que nosotros solicitamos y recolvimos que generan y colectan las dependencias y entidades órganos no sé si con esto le contesté y bueno los valores de los archivos era la otra la otra pregunta si no mal si no mal recuerdo ¿verdad? este el tema de los a ver permítame dos segundos los valores de los archivos formalmente el valor del archivo está en precisamente ese contenido en esa calidad en esa capacidad de poder estar clasificado como un archivo en su momento confidencial como un archivo en su momento reservado y el valor que tiene radica en la permanencia presente futura e histórica de estos archivos que generamos a través de los expedientes me puntualizó de manera específica si no mal recuerdo un artículo pero no no me dio oportunidad de tomar la nota este pero bueno no sé si con esto contesté su pregunta muy bien pues muchas gracias por nuestra parte sería todo muchas gracias por esta por estar con nosotros el día de hoy buenas tardes a contrario gracias a ustedes hasta luego muchísimas gracias hasta luego ya se encuentra con nosotros la maestra Rosa María Bucio Márquez si pudiera encender su micrófono y su cámara por favor maestra nos escucha maestra nos escucha buenas tardes ya la ya está aquí en no ya no está en la sesión ya está aquí en la sesión pero no al parecer no se escucha porque tiene apagado el micrófono y la cámara pueden comunicar con ella para el seguimiento me parece que se salió de la hola buenas tardes bueno bueno si ahí está o no está no está verdad estoy reingresando ah ok ahorita ya el secretario técnico de la comisión el licenciado Diego Yanueva está comunicándose vía telefónica con la aspirante para ver este tema de por qué no ah listo ya hola buenas tardes hola buenas tardes no se preocupe de tener estas estas de manera virtual las suceden no se preocupe no se ponga nerviosa muchas gracias muy bien bueno pues vamos a dar inicio muy buenas tardes vamos a iniciar con esta entrevista vas a tener 10 minutos de exposición inicial posteriormente te haremos algunas preguntas para una exposición final de 5 minutos cuando te reste un minuto te enseñaré esta tarjeta y cuando se te acabe el tiempo esta otra adelante muy buenas tardes buenas tardes diputados y diputadas integrantes de esta honorable comisión es para mí un honor y una distinción estar aquí presente quiero agradecer el tiempo recibido para esta entrevista bueno como ya lo mencionaron mi nombre es Rosa María Buccio Márquez tengo 42 años tengo la licenciatura en informática administrativa con una maestría en administración de recursos humanos titulada por excelencia académica actualmente trabajo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México estoy a cargo de una área que es el área de transparencia de la Dirección General de Recursos Humanos donde me encargo en analizar procesar elaborar y dar continuidad a las respuestas de todas las solicitudes de información tanto públicas o de datos personales ahí pues damos seguimiento y vemos todo lo que solicita la Secretaría a la todo lo que solicita la ciudadanía a la Secretaría de la Ciudad como orgullosa habitante de la Ciudad de México como funcionaria pública por más de 14 años observar directamente los problemas de los ciudadanos y la importancia que tienen los temas de información pública protección de datos personales y rendición de cuentas en su día a día así mismo he tenido la oportunidad de interactuar con sectores de la ciudadanía como son las universidades los técnicos entre otros lo que me ha permitido conocer las necesidades impulsar las acciones pendientes a satisfacerlas de manera integral por ello me dirijo a ustedes para manifestarme como una ciudadana que ha residido en la capital en la capital del país durante toda su vida y que se ha enfrentado toda una serie de obstáculos para ejercer efectivamente mi derecho a la transparencia a la información pública por lo que he sabido que los organismos públicos muchas veces carecen de funcionarios que se encuentren debidamente capacitados para otorgar información pública clara veraz y oportuna el cual no debe de tratarse de un tema menor especialmente cuando la información hace la diferencia entre elevar la calidad de vida y el conocimiento de un ciudadano o aminorarla quiero hacer un ejemplo sobre un expediente clínico sobre lo que está pasando hoy actualmente que es lo de la pandemia COVID-19 que la gente no tenga la información de las personas que están contagiadas en su oficina o que las personas no avisaron que tienen COVID-19 y uno sigue elaborando como si nada pasara por ello este mecanismo se debe de convertir en un pilar fundamental en la vida cotidiana de los ciudadanos pues es a través del ejercicio de este derecho que se fomenta la democracia que es exigida por todos hoy más que nunca necesitamos una ciudadanía y un gobierno comprometidos que deben de estar en coordinación con objetivos comunes con una obligación social fuerte y latente en donde la ciudadanía debe estar capacitada con ambición de participar en este ejercicio pues no solo basará un gobierno comprometido en transparentar sus acciones sino que es necesario un trabajo en conjunto por lo anterior considero que hay muchos retos por delante para fortalecer al instituto estos retos pueden ser un órgano vigilante del que hacer de los entes públicos en materia de transparencia y o datos personales sino que visualizo un instituto al servicio de la sociedad ahora bien ¿qué haré si ustedes me designan como comisionada ciudadana? como comisionada ciudadana trabajaré sobre tres ejes rectores mi primer eje sería la reestructuración del instituto que se compone a grosso modo de las siguientes líneas de acción la primera es capacitar exhaustivamente al personal de la unidad administrativa encargada de realizar las evaluaciones de los portales de transparencia de los sujetos obligados esto con el fin de evitar interpretaciones diversas que propicien evaluaciones desacertadas y desprestigen el trabajo de los sujetos obligados y se vulnera el derecho de las personas mi segunda línea es actualizar la interconexión entre sistemas de infomex y la plataforma nacional de transparencia mi tercera línea es agilizar los plazos para la resolución de los recursos de revisión y la calidad de estos así como publicitar el seguimiento del cumplimiento mi segundo eje de rector es una de las mayores áreas de oportunidad del instituto la vinculación que se tiene con la sociedad por lo cual propongo lo siguiente dirigir una mayor cercanía con las organizaciones de sociedad civil a fin de que colaboren con el instituto para perfeccionar el contenido legal normativo y de operación la segunda línea de acción sería establecer mecanismos más claros precisos más amigables y accesibles para la mayor difusión de los derechos de información pública y o protección de datos personales dirigidos a la sociedad en general con especial atención a los grupos vulnerables mi tercera línea realizar campañas de difusión innovadoras a partir de las redes sociales donde se generen contenidos más sencillos de mayor alcance que propicien más interacción participativa interés y motive a la ciudadanía acercarse más al instituto mi tercer eje rector y como último pero no el menos importante enuncio la relevancia de la sensibilización a la transparencia y protección de datos personales con los que deben contar las personas servidoras públicas la primera es eficientar la capacitación de todos los funcionarios públicos de los sujetos obligados haciendo hincapié a todos los servidores públicos involucrados de las áreas en cursos de capacitación presenciales y en línea con la finalidad de constatar el conocimiento adquirido por estos mi segunda línea de acción es incentivar a los servidores públicos de manera que las funciones que se realicen sobre transparencia acceso a la información pública protección de datos personales y rendición y rendición de cuentas no se perciban como una carga más de trabajo esto es desarrollar la función con los valores que conforman nuestro instituto mencionando como relevantes los valores calidez y calidad para mayor para poder apoyar con mayor fuerza a la ciudadanía con información más clara y atención personalizada mi tercera línea de acción es promover entre todos los titulares autorizados en las unidades de transparencia de sujetos obligados actualizar crear definir editar bases de datos eficientes con calidad estadísticas para que haya una mayor prontitud en las respuestas de información pública o de datos personales la cuarta línea de acción es procesar analizar dirigir las solicitudes de acceso a información pública o datos personales por medio de los sujetos obligados claras fundamentadas entendibles eficaces y eficientes para promover como un derecho fundamental la ciudadanía al estar informados quiero dejar constancia de que uno de los mayores retos como comisionada ciudadana es promover un servicio profesional de carrera lo cual me permitirá al instituto profesionalizarse mediante el mérito y la capacitación constante sin duda este hecho logrará ser mayor beneficio a la ciudadanía ya que promoverá servidores con vocación de servicio nosotros nosotros como info cdmx podemos desarrollar un sistema de capacitación constante para que cada día estemos preparados para atender con calidad a la ciudadanía ya que a ellos nos debemos con esta propuesta estoy segura de que los ciudadanos tendrán al alcance instrumentos valiosos de acceso a la información pública a la que tenemos derecho y esto será un aporte al instituto de transparencia acceso a la información pública protección de datos personales y rendición de cuentas de la ciudad de méxico al desarrollo de nuestra democracia participativa informada y responsable me pongo a su disposición para las preguntas agradezco mucho el tiempo es cuanto muchas gracias maestra rosa maría bucio que nos preguntaremos sobre las preguntas que envió la ciudadanía dice indique los elementos del programa institucional de desarrollo archivístico diputado ricardo desea hacer alguna intervención si por favor adelante muchas gracias rosa maría bienvenida gracias yo le quiero preguntar en su exposición ahorita mencionó que una de las primeras acciones que haría es la capacitación general para supervisar adecuadamente los portales de transparencia de los sujetos obligados porque hace este comentario hay irregularidades están son heterogéneas no cumplen con la norma o qué es lo que le hizo tomar como una de las primeras acciones que haría en caso de ser designada comisionada ciudadana gracias voy a contestar primero la pregunta del diputado mire yo yo pienso que es importante supervisar el portal ya que bueno a mí como servidora pública que me ha tocado elaborar las respuestas de información a veces pienso que hay respuestas de información que a mí me han llegado que a lo mejor ni siquiera son parte de la secretaría de seguridad ciudadana a veces se debe a la secretaría de finanzas yo sé que cuando un ciudadano elabora un infomex pueden ser estudiantes puede ser información de todo tipo a veces me ha tocado a mí mucho que sean vecinas o que quieran sacar información sobre laudos ajá que realmente eso no tendríamos que contestarlo al 100% que por eso tienen abogados pero sin embargo yo siento que si se debe como desmembrar como poner más este más atención en las preguntas que nos hacen los ciudadanos a lo mejor para que sea mejor dirigida a los sujetos obligados esa es la parte que yo observo ahora a mí sí me interesaría como instituto este dar una muy buena capacitación a los sujetos obligados porque hay veces que dicen ah bueno esta solicitud de información me llega con fecha 20 de octubre y me están pidiendo los fallecidos de COVID entonces yo los voy a dar justo con esa fecha 20 de octubre pero la respuesta yo la estoy dando en septiembre entonces ni siquiera estoy dando una respuesta tan clara y tan veraz porque ya pasó mucho tiempo por eso es mi intención dar esa supervisión a esas preguntas voy con la siguiente pregunta todavía tengo tiempo sí adelante sí gracias bueno sobre sobre la parte de archivo bueno para mí los elementos importantes es llevar una actualización sobre la digitalización yo sé que los archivos por ejemplo deben de tener un cierto tiempo para ser guardados pero hay muchas veces que nosotros es papel es reciclado lo mandas al archivo por dos tres años pero si no hubo una digitalización una automatización una actualización por parte de las instituciones públicas sobre ese tipo de archivos esa información se pierde entonces es importante que nosotros como instituto tengamos ya una manera automatizada digitalizada sobre todos los archivos o bueno los sujetos obligados tengan esa cuestión para que nosotros podamos dar esa información también sería todo muchas gracias muchas gracias a ti maestra Rosa María Buccio Márquez por nuestra parte gracias y si nos pueden ayudar a dar acceso al siguiente participante al licenciado David Gregorio Basto el estado es de las tres en punto si pudieras bajar un poquito tu cámara porque no te alcanzamos a ver muy bien ahí está perfecto muy bien pues muy buenas tardes vamos a dar inicio a esta entrevista tienes diez minutos de participación inicial posteriormente te haremos una serie de preguntas para un comentario final de parte tuya de cinco minutos cuando te reste un minuto te enseñaré esta tarjeta y cuando se te acabe el tiempo esta otra adelante y buenas tardes muy bien buenas tardes diputado Carlos Castillo diputado Ricardo Fuentes y demás diputados que integran la honorable comisión como bien lo saben pues bueno mi nombre es soy licenciado en derecho y pues maestro en administración pública pues con el gusto de comentarles que yo pasé por el instituto el InfoDF desde el año 2014 en el cual pues tengo aquí diversas constancias desde el año 2014 2016 2017 y 2018 con lo cual pues acredito que asientemente que estuve y tengo la experiencia y la capacidad pues para desempeñar el cargo de comisionado ciudadano lo que hoy paso a exponer y lo cual fijo mi postulación es crear una implementación de conciliación implementada como mecanismo alterno a la solución de controversias en materia administrativa por lo cual como antecedentes podemos referir que es el desarrollo y la implementación de la mediación en México tiene un impulso trascendental a partir del año 2008 derivado a la reforma procesal constitucional al artículo 17 en específico donde se establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal regularán su aplicación y esta adhesión ha generado en más de 26 estados de la República Mexicana un movimiento a favor de la implementación de la mediación y de la conciliación no sólo por el ámbito penal sino en diversas materias ya sea de índole civil familiar o administrativa entre otras identificando en este precepto el punto de partida de una verdadera política pública a favor de los métodos alternos de solución de controversias para empezar por esto y entender un poquito mejor la metodología pues entendamos como definición método de solución pacífica de conflictos a través de las cuales las partes gestionan la solución de sus propios conflictos por la intervención de un facilitador imparcial llamado conciliador que este deberá ser personal adscrito al instituto local el objeto de este tema es con esta figura jurídica es el de buscar y facilitar la comunicación entre las partes mediante la intervención de un tercero llamado mediador con miras al logro de un acuerdo proveniente de estas en lo cual al caso aplicable en la materia en concreto es de salvaguardar en todo derecho el acceso a la información pública y protección de datos personales y rendición de cuentas que tienen todos los particulares mediante la entrega de la información solicitada el marco de aplicación es el marco normativo constitucional que dio la pauta para la implementación de dichos mecanismos alternativos de solución de controversias en el ámbito de impartición de justicia no tienen restricción alguna para la aplicación de los mismos en materia administrativa puesto que es importante destacar que los recursos de revisión que este instituto ventila son substanciados mediante la ley del procedimiento administrativo aplicando de manera supletoria a la ley de la materia cuál sería y usted se preguntaría cuál sería el beneficio de su aplicación mediante la ley de transparencia si bien es cierto tal y como se ha referido con antelación la reforma del año 2008 en el mes de junio que se incorporó en su artículo 17 un párrafo en lo que a su parte esencial refiere a las leyes que prevén dichos mecanismos de alternación de solución de controversias y que básicamente opere para la materia penal de igual forma es dable recordar que no existe o no exime de su aplicación para la materia administrativa con ello se busca puesto que dentro de sustanciación del procedimiento administrativo para los recursos de revisión actualmente se encuentran con la implementación de algún mecanismo como tal para tratar de solucionar desde un inicio esta controversia que se genera entre el sujeto obligado y la parte recurrente solicitante de la información en particular y que en el caso concreto administrativo del cual se compone el recurso de revisión puesto que uno de los objetivos de dicha implementación es salvaguardar el derecho de acceso a la información de los particulares de una forma simple y gratuita en la entrega de la misma en un menor tiempo evitando con ello las dilaciones procesales a través de una audiencia de conciliación la cual se puede practicar desde la admisión desde el recurso del que se trate buscando con ello este instituto el de proveer a los particulares la solución más eficaz para resolver sus inconformidades y en su defecto dotar de mayor certeza a la entrega de la información que solicitar y de cual en muchas otras ocasiones no se tiene certeza jurídica en la entrega de la misma diferencia de las respuestas complementarias que se presentan y que buscan de igual forma dar fin al trámite del sobreseguimiento teniendo en consecuencia la implementación de dicha audiencia en caso de ser favorable del poder descongestionar el servicio público de la administración de justicia administrativa que cada día se colapsa más debido al sin número tan elevado de solicitudes de información que son presentadas en los particulares que día con día se conforman gracias es cuanto muchas gracias por su exposición licenciado David a continuación te te voy a leer una una pregunta de las que nos hicieron llegar la ciudadanía y posteriormente si así es a mi compañero Ricardo Fuentes le ya lo expresó le daremos el uso de la palabra ¿cuál es el objetivo de la evaluación de impacto en la protección de datos personales? adelante diputado Ricardo Fuentes gracias prácticamente la exposición se basó en los métodos o en los medios alternativos para solución de controversias y que como bien lo señalas estaba ya establecido en el artículo 17 constitucional esta posibilidad en el proceso para obtener la información una información pública a través del portal establece fechas y plazos y en caso de que el solicitante no tenga una respuesta satisfactoria tiene la posibilidad de meter un recurso de revisión mi pregunta es ¿qué tan son tantos los recursos de revisión que no son respondidos satisfactoriamente al grado que sea necesario establecer un proceso administrativo alternativo? nada más esa es la pregunta o sea si lo amerita o es una propuesta innovadora nada más muy bien el licenciado tiene cinco minutos para responder adelante sí perdón nada más retomando la pregunta diputado Carlos Castillo se perdió un poquito el audio ¿me podría repetir la pregunta? la primera sí dame un segundo claro dame un segundo es que ya había ya me había este desecho del papelito aquí lo tengo se perdió el audio bien pues atendiendo la pregunta del diputado Ricardo Fuentes perdón ya aquí la tengo ¿cuál es cuál es cuál es el objeto de la evaluación de impacto en la protección de datos personales? muy bien atendiendo la pregunta del diputado Ricardo Fuentes donde nos dice que sí algo innovador la verdad le soy sincero sí lo contempla en la parte de procedimientos la parte de la audiencia de aveniencia pero sin embargo aquí lo que pretendo yo es de alguna otra forma sea cuando se solicita la información y se hace recurso de revisión y a manera de ventilar ahí la solicitud y contemplar la forma de procedimiento pues bueno ahí la intención es hacerlo de manera oficiosa haciendo una reforma en la ley de transparencia en la ley de datos personales que corresponda a manera de que cada vez que ingrese un recurso nuevo de solicitud se tenga de manera expresa se cite a las partes para que se presenten a través de este mediador que es un facilitador que de manera equilibrada ayudará a generar la congruencia y a satisfacer en su totalidad la solicitud requerida si lo contempla como le repito el instituto de acuerdo a su tema a sublineamientos de procedimientos interno aquí la idea es hacerlo de manera oficiosa garantizando el derecho a la verdad el derecho al acceso a la información pública y de alguna otra forma que el solicitante quede satisfecho con la intervención con este efecto de ser un poquito innovador en el transcurso que yo estuve en la dirección de asuntos jurídicos primeramente como jefe de unidad y posteriormente como subdirector pues bueno vimos las temas emergentes que son las de lluvia inundaciones en el instituto temas de temblores tema ahorita de la pandemia pues buscar un poquito del tema virtual para manera de desahogar todas las cargas de trabajo que con ello traen estos recursos de revisión a manera de evitar los rezagos que hoy en día permanecen dando con ello pues el derecho de acceso de manera transparente y proactiva si por el otro aparte la pregunta este cuál es el impacto de los temas de protección de datos pues es una herramienta que nos permite evaluar anticipadamente cuáles son sus potenciales riesgos a los que están expuestos los datos personales en la función de actividades de tratamiento que se lleven a cabo no entonces pues eso sería mi participación y con lo cual fijo mi postulación y espero contar con su voto de confianza para desempeñar el cargo de funcionario como comisionado ciudadano al respecto y pues agradeciendo este espacio y su atención muchas gracias diputados y muy buenas tardes muchas gracias gracias mucho éxito gracias muchas gracias licenciado David Gregorio Basto de Varganes con esta entrevista estaremos finalizando el día de hoy para continuar el día de mañana a las 14 horas muchas gracias a las áreas de innovación de comunicación social redes del Congreso de la Ciudad de México y a las y los diputados que nos acompañaron el día de hoy muy buenas tardes a todas las personas que estuvieron siguiendo esta transmisión hasta luego gracias presidente hasta mañana de la Ciudad de México de la Ciudad de México